Comenzamos con el tiempo de análisis, queremos profundizar en temas que desde luego están sobre la mesa en esta jornada de 10 de febrero. Damos la bienvenida ya a nuestros invitados, colaboradores, ciudadanos comprometidos y bien informados, como son en este caso María Isarri, que se incorpora a nuestro programa. ¿Qué tal María? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Amaya, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí a mi lado también tenemos a Belén Galindo. ¿Qué tal Belén? ¿Cómo estás? Hola Amaya, buenas noches. Es un placer siempre estar aquí con vosotros. Gracias Belén. Juan Yeregui también está con nosotros, también periodista. ¿Cómo Belén? ¿Qué tal Juan? Hola, encantado. ¿Cómo estás? Buenas noches a Amaya. Bien, fenomenal. Preocupado, ¿no? En cierta medida, tanto por las casas de apuestas como por estas fiestas ilegales. Preocupado y asustado. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, ahora lo vemos con más detalle. Iñaki Aguirre, ¿cómo estás Iñaki? Bienvenido, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por las flores. Bueno, bien recibidas, ¿no? Sí. Bueno, gracias de verdad a nuestros cuatro invitados con quienes vamos a mirar un poquito de cerca lo que ocurría en esa bajera del barrio de La Milagrosa. Una fiesta organizada por un menor con más de 100 personas. ¿Cómo es posible esto en nuestra ciudad? Se lo contamos en primer lugar en el siguiente vídeo. Hoy todos tranquilidad en la Plaza del Búho de Pamplona, pero la madrugada del sábado al domingo varios vecinos alertaron a la policía municipal de que en esta bajera que tengo a mi espalda se estaba celebrando una fiesta. Se estaba celebrando una fiesta donde había más de 100 personas. Hoy todavía quedan todos y se pueden apreciar los restos de esta fiesta. Los vecinos llamaban enfadados, lógicamente. Ya era una hora en la que querían descansar las doce y media de la noche. La gente quiere dormir. Tres patrullas de la policía municipal llegaron al lugar de los hechos y se sorprendieron de lo que vieron en el interior del local. Estaban los jóvenes acurrucados en silencio para que los policías no los localizasen. Evidentemente se deslocalizó a todos y se desalojó la totalidad de la bajera que se componía de varias estancias. Los responsables anunciaron la fiesta ilegal a través de este cartel colgado en diferentes redes sociales. Se cobraba una entrada, además se servían bebidas alcohólicas previo pago. La mayoría de los asistentes eran menores de edad. Alrededor de 100 personas estaban en el interior de la bajera y 150 en el exterior. Nos parece de un riesgo muy alto la convocatoria de este tipo de eventos y la concentración de gente tan joven en el interior de habitáculos que, como he dicho anteriormente, carecen de cualquier tipo de medida de seguridad. Tras el desalojo y el cierre del local, dos días después la puerta continúa precintada. Bueno, pues así están las cosas. Sin normas, sin seguridad, sin ningún tipo de control, cobrando entrada, 100 personas que tratan de evitar a la policía. Parece de película, ¿no, María? Bueno, yo creo que es muy preocupante. Hay varios puntos en estas detenciones de preocupantes, pero que sea un menor el responsable de todo esto. Y luego que se están lucrando de la fiesta que están haciendo. Están cobrando entrada, están cobrando bebida adentro. Me parece que esto se nos está yendo de las manos y que verdaderamente da miedo. Belén, ¿cómo te acercas a la noticia? Sí, bueno, yo creo que hay dos lecturas. Por un lado, como bien dice María, desde el punto de vista de la norma o de la legalidad, pues se han incumplido todas las cuestiones y todos los preceptos. Porque hay un menor, que es el que organiza, porque no cumplían. Básicamente, a mí me preocupa mucho que ese local donde estaba no cumplía ningún tipo de requisito de seguridad. Es decir, que si se declara un incendio, si hay un problema de humos, quizá podríamos estar hablando de una tragedia. En tercer lugar, está cobrando por esto. Se está desarrollando una actividad que, de alguna manera, es comercial sin que tenga ningún tipo de control. En fin, esa es una lectura. Pero la otra, y la que me parece también más importante y en la que habría que entrar, es el ocio de los jóvenes. Es decir, esto, ¿qué diferencia existe con lo que estamos viendo habitualmente en el botellón? Es decir, lo hacen en un entorno que es una casa que, como hay una denuncia, la policía municipal tiene que acudir porque se ve impedida por la denuncia de los vecinos. Pues lo estamos comentando ahora y es noticia. Pero es que esto, por desgracia, pasa muy a menudo en la calle y esto tiene que ver con, bueno, un contexto social mucho más amplio de lo que ha pasado en esta bajera. Ahí lo dejo. Me parece que también hay que abordar esa realidad. Juan, ¿tú cómo lo ves? Es una noticia que, desde luego, nos ha impactado muchísimo, también por la peligrosidad que entraña. Una fiesta en un local como ese, pequeño, con jóvenes hacinados. ¿Qué lectura haces? Le has comentado a María a ver si era una cuestión de película y, desde luego, de serie de televisión, si lo es, porque en alguna he podido contemplar algo semejante a lo vivido en Pamplona hace dos días. Creo que lo que han comentado María y Belén es absolutamente insensato y, por ahondar un poco más en lo que estaba comentando Belén del ocio de los jóvenes, creo que eso nos lleva al punto clave de todas estas cuestiones, que es la educación. Porque, al final, creo que el ocio de los jóvenes, la manera de pasar el tiempo, cómo a qué actividades dedican ese tiempo, tiene que ver también con la educación y será un tema que, en el próximo asunto que debatiremos, también tiene mucho que ver. Y yo creo que, probablemente, estamos fallando a la hora de presentar alternativas de ocio a los jóvenes y de educarles. Porque yo imagino que estos chavales que han organizado esto, cuando alguien les haya dicho, ¿os imagináis que hubiese ocurrido un incendio? ¿Os imagináis que pasa cualquier cosa? ¿Que alguien se desmaya? ¿Que alguien bebe más de la cuenta a esa edad si la policía no interviene con presteza como lo hizo? Lo que puede ocurrir ahí es una desgracia importante y yo creo que cuando ellos perciban y sean conscientes de lo que han organizado, se asustarán también, ¿no? Entonces, yo creo que la educación y el encaminar el ocio de nuestros jóvenes, pues yo creo que es una cosa importante, ¿no? Que hay que tratar. ¿Cuáles son las claves para ti de esta historia, Añaki? Bueno, yo creo que este tipo de fiestas en Bajera siempre se han hecho, ¿no? Lo que es un poco llamativo es que esta fuera tan popular, ¿no? Y tan organizada, ¿no? Ya con su propia cartelería, los precios, puestos y tal, ¿no? Siempre se han hecho y, bueno, supongo que a la gente joven le gusta divertirse de esas maneras, ¿no? A mí me llama la atención, sí, que todo fuera organizado por una persona menor de 16 años, porque, no sé, parece que los chavales están espabilando. Nosotros también hacíamos fiestas, pero quizá más mayorcitos, ¿no? No te voy a decir mayores de edad, pero... O como mucho para el viaje de estudios o cosas así, ¿no? Pero esto tiene pinta de que ha habido más, ¿no? O sea, aquí ya hay un rodaje. Más frecuente, pero ¿qué pasa también en el barrio, no? En La Milagrosa, ¿eh? Estamos contando noticias en las dos últimas semanas, bueno, pues que hacen pensar, ¿no? ¿Qué situación vive el barrio? Recientemente, bueno, pues una operación antidroga se producía, recordamos, ¿no? Con una persona trincherada, ahora de repente esta fiesta falta control en el barrio, ¿hay o no seguridad? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo percibís, María? Yo no sé si puede haber o no más seguridad que en otros barrios en ese, pero sí que es verdad que es un barrio en el cual se habla mucho porque hay droga en ese barrio y no estamos hablando y comentando que estos niños menores de edad encontraron 24 bolsas de marihuana, que tampoco lo hemos comentado y creo que es un tema muy preocupante también. Sí, yo creo que está muy relacionado con el dejar morir los barrios, o sea, yo no creo que haya que etiquetar ya como peligroso el barrio de La Milagrosa porque no sería justo y porque probablemente no es exactamente así, sino que sí se está dando una despoblación de pequeñas tiendas, de comercios, quizá la gente se está haciendo mayor, hay una migración de parte de esa población que, pues porque igual ya no tiene suficientes recursos, se marcha a otros lugares y se quedan pisos vacíos, bajeras vacías y eso hace que, bueno, pues ahí haya una especie de vacío, de descontrol, que eso da lugar a que se aprovechen los de siempre, ¿no? Los que están buscando pues que, oye, mira, esta zona está más tranquilita, más tranquilita, ¿para qué? Pues muchas veces para este tipo de actividades, pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el tejido social, con el tejido comercial, o sea, las zonas donde hay pequeñas tiendas, establecimientos, bares y hay una vidilla, no se prestan normalmente a que, bueno, pues las bandas más o menos pequeñas, más o menos organizadas, como este grupillo que parece que ya tenía cierto recorrido, se instalen, ¿no? Habría que buscar también, bueno, explicaciones en el ayuntamiento de Pamplona o que hubiera quizá un mayor control o un mayor apoyo a esta zona que igual en este momento está algo más desprotegida, Juan. Sí, yo creo que como apunta Belén y María, esto se suele producir cíclicamente, ¿no? Hemos visto en otras ocasiones otros barrios, otras zonas próximas a Pamplona y a la comarca que han estado con momentos difíciles y cuando se ha intervenido pues se ha mejorado la situación, ¿no? Yo me imagino que el ayuntamiento pues estará tratando también de averiguar qué es lo que está pasando ahí, lo que apunta Belén, cuáles son un poco las circunstancias del contexto que vive ahora mismo la milagrosa y se estarán tomando medidas, pero desde luego sí que están ocurriendo varias cosas que se concentran en el mismo punto y me imagino que claro, los vecinos que residen allí desde hace mucho tiempo pues ahora estarán pasando un momento complicado, ¿no? Sin duda, ¿no? Hablamos de los modelos de ocio también, ¿no? De cómo se disfruta ahora o una parte de la población joven, ¿no? Cómo opta por este tipo de fiestas dentro de un marco ilegal, faltan oportunidades de ocio para los jóvenes de 15, 16 años, bueno, algunos de vosotros que tenéis hijos jóvenes, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Realmente faltan alternativas o es otra cuestión esto? Yo no creo que estén faltos de alternativas los chavales, la verdad es que Pamplona es una ciudad muy amable para vivir, hay muchas oportunidades de hacer deporte, hay oportunidades para reunirse, están los centros cívicos, realmente hay teatro, hay de todo en Pamplona, en Pamplona te lo puedes pasar pipa si tienes tiempo y dinero suficiente, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, a los chavales siempre les gusta la fiesta, eso también es normal. Exacto, o sea, yo lo que creo es que hay que entender que tienen esa edad que no les suele gustar lo que los demás les ofrecen, es decir, cuando los diriges, pues es que están en la edad en que precisamente no les apetece eso y muchas veces yo me acuerdo de cuando nosotros también teníamos esa edad, hombre, a lo mejor no era esta situación, no, ni nada parecido, pero sí que te apetecía tener tus lugares, tener tus músicas, tener tus espacios y a lo mejor lo que hay que hacer es ofrecerles más seguridad en esos entornos que ellos eligen, me explico, pues si ellos quieren estar en esas bajeras porque es lo que les gusta, yo me acuerdo, yo soy de Tudela, en Tudela teníamos los cuartos, pero en otros sitios se llaman los piperos, en las fiestas, eso es lo que nos gustaba, nos encantaba estar ahí. Pero bajeras con 100 personas, eso es la cuestión, ¿no? Entonces no había, eso es, no había una regulación, ahora existe, pues lo que hay que hacer es intentar que esas bajeras estén reguladas, que la normativa se cumpla, pero que tampoco sean prohibitivas, ni que tampoco estemos todo el día satanizándolos ni persiguiéndolos, o sea, hay que intentar encontrar un lugar común, ¿no? Yo estoy con Belén que el tema de cuando a un adolescente, entre 15 y 18 años, le estás prohibiendo algo, va a hacer eso. O sea, si se lo das, no les atrae. Entonces, desde, porque antiguamente, hace unos años atrás, no había leyes de bajeras, no había nada, yo mismamente tuve una bajera y no había leyes, pero yo creo que a raíz de las leyes, ellos saben lo que no pueden hacer, lo prohibitivo, y van a ello y se arriesgan, se arriesgan. Yo creo que cuando hablamos un poco de las oportunidades de ocio, yo creo que las tienen y hay muchísimos chavales que hacen deporte, que hacen actividades extraordinarias, me ha llamado la atención en el cartel, no sé si habéis fijado, que la entrada era un euro y un chupito un euro. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba antes de educación, yo creo que no hay que prohibir a los chavales hacer actividades de este tipo, que se reúnan, que puedan ir a bajeras y tal, pero sí que hay que comentarles que consumir alcohol a ese precio, al final, sabes que con cinco euros te puedes tomar cinco chupitos y puedes acabar a cuatro patas, como se dice vulgarmente, o puedes fumar, o puedes consumir marihuana, o puedes hacer actividades... Pero yo creo que ellos son conscientes de... Yo no sé hasta qué punto son conscientes de la cantidad de alcohol que pueden ingerir y las consecuencias que eso lleva, o sea, porque eres consciente cuando ya lo has consumido y cuando te duele la cabeza y la tienes como un bombo. A mí me da la impresión de que estas cosas, insisto, no sé si educamos lo suficientemente bien como para decir, puedes hacer determinadas cosas, pero no te pases de esta raya porque va a ser perjudicial para ti. Sí, la prevención es suficiente, ¿no? Educación, apuntabas, Juan, y quizá la prevención, mostrar claramente las consecuencias, por ejemplo, de un abuso del alcohol o de sustancias como el hachis, que se encontraron a esa edad, ¿no? Con 15, 16, 17 años. Yo creo que la comunicación en casa es fundamental, el hablar de este tipo de temas de drogas, de alcohol, las consecuencias que pueden tener y advertirles. Creo que la comunicación en casa, educación, como ha dicho, es fundamental. La comunicación en casa es fundamental y también tiene que haber una normalización en la sociedad de que se pueda hablar de todo esto, porque es cierto que aun cuando tienen esa comunicación y esa información y saben lo que les va a pasar, no son conscientes del peligro realmente, porque la comunicación y la información no es suficiente para la prevención. Y no hay más que pensar en quien tengáis hijos de esta edad y que estéis en estos entornos ellos, es que hasta que no lo viven de alguna manera y no se aproximan y casi se tocan el fuego con las manos, no van a verla. La cuestión, lo importante es que haya opción de hablarlo y que haya opción de poderles ayudar, porque muchas veces también ven las orejas al lobo cuando ya están demasiado cerca y si no hay alguien que les escuche, que les anime, que les ayude o que les apoye, reinciden y quizá la segunda vez es la que ya no tiene marcha atrás o en la que ahí cometen el error gordo. Es que no nos podemos olvidar de que somos seres humanos y que muchas veces hay que vivirlo, hay que tropezarse, hay que caer. La caída no debe ser grande, en la caída no deben estar solos. Esa es la cuestión, me parece a mí, porque hasta que no caes por primera vez y no ves lo que está pasando, te atrae, tienes que vivir esa especie de iniciación en la sociedad y ahí está el peligro, me parece a mí. Precisamente por ir un poquito a la contra de lo establecido que es propio de la juventud, como apuntábamos. Otra cuestión, quizás otra mirada diferente. A mí me ha sorprendido mucho como muchos grupos de jóvenes forman parte de esas plataformas ciudadanas en contra de los locales de apuestas, de los bingos, de todo aquello que fomenta el juego y precisamente que puede tener consecuencias como la ludopatía en edades muy tempranas. Muchos jóvenes, recientemente estuvieron aquí en la Muga, varias personas representantes de estas plataformas, están luchando en los barrios de Pamplona para evitar que sigan abriendo locales de apuestas. Juan, ¿cómo ves este movimiento ciudadano, sobre todo desde la juventud? Pues mira, según datos de la Federación Española de Jugadores Rehabilitados, España es el país europeo con mayor tasa de jugadores de entre 14 y 21 años, personas que han caído en la ludopatía. Con lo cual creo que tu pregunta, que es muy interesante, se responde en parte porque los jóvenes son conscientes de que amigos suyos, colegas, compañeros, personas cercanas han caído en la ludopatía. El negocio de la ludopatía, perdón, el negocio del juego mueve en España 21.000 millones de euros al año, que es cinco veces el presupuesto de Navarra, aproximadamente. Entonces, creo que en el juego hay distintos tipos de acceso, está desde el juego online, están las máquinas tragaperras, están las apuestas. Este año, no sé si os apercibisteis, pero hubo un cierto movimiento ya cuando se produjo el sorteo de la lotería de Navidad, el 22 de diciembre, ya desde determinados sectores se empieza a pensar si esto de que haya sorteos de lotería fomentados por el Estado, está bien o no. Entonces, por ir a tu respuesta, creo que los jóvenes se han dado cuenta de que ahí hay un peligro, que lo perciben tal vez con más claridad que, por ejemplo, el alcohol, el tabaco o lo que estábamos comentando antes. Y la ludopatía es una adicción terrible y yo creo que muchos de los chavales que ahora tienen esa edad, entre 14 y 21 años que mencionábamos, se han dado cuenta de ello. Hemos visto un auténtico clamor por las calles de Pamplona contra las casas de apuestas. Es verdad, hay ejemplos de chavales que ya lo están contando, que su vida se arruinaba. Veían cómo se arruinaba con nada, con 13, 14, 15 años capaces de robar y de acudir al dinero, por el dinero fácil, ¿no? ¿Qué podemos hacer también y qué deben hacer también nuestros representantes políticos? Hoy la mesa y junta de portavoces ha abordado este asunto. ¿Qué compromiso tiene que haber en la clase política para, de alguna manera, bueno, pues no sé si frenar absolutamente la posibilidad de abrir nuevos locales de esta naturaleza o ponerle más coto a este tema? Bueno, yo creo que hay varias cosas que hacer. Se está planteando hacer una moratoria de apertura de casas de juego en varios municipios. Se han sacado declaraciones, el Parlamento lo está tratando, como decías. Y esa es una de las cosas que hay que hacer. Al final, es un poco preocupante que de repente este tipo de negocio se extienda tanto, ¿no? Sí que es cierto que aquí, pues como bien apuntaba Juan, hay que ser un poco consecuente, ¿no? Lo que no puede ser es que el Estado esté fomentando la lotería y a la vez poniendo otra base a las casas de juego, ¿no? O sea, hay que ser un poco consecuente. Si pensamos que la lotería es peligrosa para la gente joven o para toda la sociedad, no deberíamos fomentarlo. Eso para empezar, ¿no? Pero luego hay otro asunto que hay que darle otra vuelta, que es que aunque tú cierres las casas de apuestas de tu barrio, los chavales van a seguir apostando. Porque ahora hay muchas facilidades para apostar por Internet, ¿no? Y a este efecto, pues hay que... precisamente el gobierno ha sacado ahora el manifiesto ético del dato, que está a exposición pública, podéis consultarlo y hacer aportaciones. Pero una de las cosas de las que se habla es sobre la ética de los algoritmos, ¿no? ¿Cómo puede ser que permitamos que haya algoritmos que detecten en la persona que está jugando cierta propensión a demasiado riesgo o obsesivo compulsivo, segmenten a la audiencia de los que están jugando y, según ello, manipulen las reglas del juego, ¿no? A esto hay que darle una vuelta. Estamos empezando a ver este problema, ¿no? La ética de los algoritmos y creo que el gobierno todavía tiene mucho que hacer. Esto que está contando, Iñaki, es súper importante y probablemente la punta del iceberg. Pero tenemos otros muchos temas que están en nuestra mano. Es decir, yo aquí sí soy muy taxativa. Antes he dicho que me parece que hay que entender que los jóvenes quieran estar juntos en entornos como esas bajeras, regulados, seguros y saludables a ser posible. Pero este tema me parece otra cuestión. Aquí hay gente que se está lucrando de forma además mayoritaria con dinero en paraísos fiscales. No os podéis ni imaginar el dinero que dan las apuestas por Internet y que hay que regular. Y además hay que hacerlo ya no solamente en estos temas donde se hila tan fino que detectan esas capacidades, esas debilidades del joven, sino en las comunicaciones mucho más públicas. Es que en los partidos, en los partidos de la Liga, vemos que las casas de apuestas tienen la publicidad en la camiseta de nuestros líderes, de los líderes a las que nuestros chicos y chicas admiran. Muchísimo cuidado. A los clubes deportivos, ¿no? Claro, de fútbol, de pelota, de muchos deportes, ¿no? Sí, adelante, Juan. Anda, tranquilo. Curiosamente, Belén, está más regulado y mejor el acceso a las apuestas en Internet que en otro tipo de juegos, ¿no? Claro, porque don Dinero, poderoso caballero, ¿no? Luego hay también accesos fuera de control, también a través de la red. Y creo que hay un aspecto fundamental y que a todos nos hiere un poco, que es la publicidad. Claro. O sea, el tabaco, el alcohol, no vemos publicidad de ese tipo de productos que sabemos que provocan adicción y que provocan daños en la salud. El juego puede provocar en determinadas personas ludopatía, que es una adicción tremenda, que sabemos que hace que personas tomen decisiones erróneas y gravísimas contra su propia vida. Y la publicidad se está fomentando por personas conocidísimas, por deportistas de primerísimo nivel y es algo asombroso. O sea, y una de las recomendaciones que están haciendo los psicólogos es que está muy bien que, por ejemplo, en Barcelona, el gobierno de Navarra, otras entidades hayan dicho, vamos a controlar el juego, pero de momento la publicidad no se está tocando y estamos viendo a personajes conocidísimos que nos están incitando permanentemente a jugar. Prescriptores de imagen, ¿no? Gente muy conocida. Personas que en teoría representan otros valores, ¿no? Otros valores. Es una incoherencia terrible, ¿no? Eso es. Entonces, contra eso, ¿qué se puede hacer? ¿No? Porque está claro que, bueno, hay que disuadir a la población de acudir, si se puede, a esas casas de apuestas, de entrar en una espiral muy peligrosa, pero bueno, cómo, de alguna manera, acotar también los límites a la publicidad, ¿no? ¿Cómo hacer en este sentido? Exactamente. Los que tengan un poco el poder o quien tenga que gestionar esto es prohibición total de publicidad. Yo quería comentar un poquito al hilo que has dicho de las licencias. Creo que se han prohibido las licencias hasta abril del 2020, para abrir más... Tienen una moratoria. Eso es. Porque aquí en Navarra tenemos 65 locales, lo que es en la provincia, 35 en Pamplona. Pero mi pregunta es, ¿tenemos que frenar? ¿Tenemos que tal, no? Se ha hecho la moratoria hasta abril del 2020. A partir de abril del 2020, ¿qué va a pasar? ¿Se van a dar licencias y se va a seguir abriendo o qué va a pasar? O vamos a esperar, ¿no? Que el problema sea, bueno, pues de unas características muy importantes, como ha podido ser el alcohol o las drogas. Vamos a esperar unas consecuencias muy graves para tomar una decisión en todo lo que tiene que ver con el cambio normativo. ¿Estamos esperando a eso, a las consecuencias? Sí, realmente una moratoria como tal la administración no puede mantenerla indefinidamente. O sea, al final la administración se tiene que apoyar en una ley y que la ley estudie si hay realmente un perjuicio para la población en general, pues realmente tienen que hacerse cosas como prohibir la publicidad, como se hizo con el tabaco, con el alcohol, ¿no? Y entonces ya la moratoria será, pues digamos, de un tipo de regulación más estricta o veremos qué es lo que se puede hacer. Es latente de que hay gente hecha señores para atrás, la gente que apostaba con problemas de ludopatía eran entre 40 y 50 años la media de edad y ahora estamos 14, 15, 20, 25. Es que parece que se ha normalizado el juego, ¿no? Totalmente. Normalizamos algo que no se puede normalizar, de tratar de ganar dinero rápido. No se puede normalizar. Los datos hablan, se ha triplicado el número de gente joven, ya no hablo solamente de menores, que están sufriendo efectos devastadores ya con el tema de la ludopatía. Hace dos semanas celebrábamos en Diario de Navarra un foro especial de En Vivo sobre este tema con todos los implicados. Y había un tema que llamaba mucho la atención, que los propios de Aralar destacaban. Y es que a pesar de que quienes están a día de hoy en estas empresas insistiendo en que si es menor no puede jugar o no puede entrar, más de la mitad de los que hoy en día se sienten afectados y están enganchados al juego online, pero también físico, reconocen que empezaron antes de los 16 años a jugar. Es que estamos hablando de unas edades en las que no tienen capacidad ni de defensa ni de razón muchas veces. Y creo que vamos tarde, ya no con las moratorias y con la presencial, sino con la publicidad, fundamentalmente que la publicidad es lo que normaliza a ojos vista de la sociedad. Y eso es lo que deberían, en primer lugar, ya prohibir o limitar. Como cuando alguien gana, muchos otros pierden. O sea, eso pasa. Lo sabemos los adultos cuando juegas, vas a tu máquina a tragar perras, siempre uno puede ganar una vez, pero va a acabar perdiendo. O si apuestas contra otro, otros pierden. Y a la larga, todos pierden. Ese es un mensaje que si se lo explicas a un chaval de 13, 14 años antes de decirle, oye, en vez de ir a una casa de apuestas, vete a jugar al fútbol, vete al cine, vete con tus amigos a un... Pero hay otras opciones. Pero luchando ganaremos. Ese era precisamente el lema, ¿no? También de estos chavales jóvenes comprometidos, no solo los jóvenes, sino también personas adultas que participaban de la manifestación del fin de semana. Sí, yo creo que es muy positivo, ¿no? Que ver tanta gente joven manifestándose en contra de este tipo de apuestas. Yo el problema veo que ya no es que tengan que ir a una casa de apuestas a hacer la apuesta, sino el tema online. Tienen un acceso brutal. Encima les ofrecen, les dan ofertas. Si haces esta apuesta, la próxima apuesta, dirías 10 euros de regalo. Y juegan con eso totalmente. Totalmente. Espiral peligrosa, desde luego. Bueno, nos quedamos con vuestras reflexiones, que desde luego representan a muchos ciudadanos y ciudadanas que seguramente sienten también esta preocupación. Es un tema que está preocupando socialmente y hoy los políticos también aquí en Navarra han comentado eso, ¿no? Precisamente que hay que llevar al Parlamento temas como estos, ¿no? Que verdaderamente están suponiendo un problema y que suponen, desde luego, un problema grave para la salud de cientos de personas. Nos quedamos con todo ello. Gracias, de verdad, María Irizarry, por venir. Gracias a ti, María. Un placer. Gracias, María. Y gracias a Juan, por supuesto. Decía solo una asociación de psicólogos que en estos tiempos, mejor que explicar quiénes eran los reyes godos, expliquemos a los chavales lo que tienen en el mundo. Pues muy, muy acertado, desde luego, porque así comprenderán mejor el mundo en el que se encuentran, ¿no? Iñaki Aguirre, muchas gracias, de verdad. Es que ricasco. Hasta pronto. Y Belén Galindo, gracias. A María. Por comenzar la semana con tanta energía. Gracias a vosotros, como siempre. Un placer. De verdad, nosotros vamos a seguir adelante. Hacemos una mínima pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!